¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Perdonadme por esta cara lo primero de todo, pero es que, lógicamente, estoy sin maquillaje porque vamos a hacer un poquito de deporte y esta noche aquí la Menda no le apetece a dormir. ¿Qué pasa? Pues ahora estoy muerto al sueño y tengo esta caraja que a veces con el maquillaje como me lo quito yo, maquillaje ayuda, pero milagros yo creo que no hace, por lo menos el maquillaje que yo sé hacerme. Bueno, pues me voy a poner a hacerlo el reto y luego pues ya me voy a arreglar un poquito y nos vamos a ir al Mercadona a comprar cuatro cosillas que me faltan, que yo tengo que comprarlas en el Mercadona así o sí porque las otras no me gustan y aparte que voy a llevar a la abuela. Bueno, y una vez que ya está el reto cumplido, que he terminado cansada, voy a arreglarme porque he quedado con mi sugera a las 9 y media y son las 9 y 10. Así que voy a arreglarme un poquito, un poquito, un poquito y nos vamos. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vamos al lío que me esfrío! ¡La compra han sido 66,19 euros! ¡He comprado lo de siempre! Bueno, unas tantas cosillas. ¡Vamos allá! ¿Queréis verlo? ¡Venga! Voy a poner el trípode y os lo enseño, ¿vale? Bueno, vamos a lo de siempre. He comprado dos bolsas de salchicha, como siempre. Los rabanitos que tengo yo en la dieta. Un paquetito de chocolate de sede de soja. Los de ogud de siempre. Os diré el precio de las cosas que he comprado diferentes. Porque todo lo demás es lo de siempre. Bueno, esto ya se lo he comprado a mi hijo. Se lo guardaré porque el año pasado me quedé sin él a 95 céntimos. Y aquí activo lo de siempre. Las patatas. El pan bimbo. Bueno, bimbo. El pan de sandwich. El hot dog. Aquí he comprado dos media cuarta de jamón serrano. Que estaba a 15 euros el kilo. Me ha costado 1,98 euro. El jamón york de siempre. Un paquetito de café. Que es que está a 3 euros. No me acuerdo. Vamos a coger la lista. Que aquí hay costillas diferentes. La energía esta de aquí. Que esta varía a 75 céntimos. Creo que era una diferente. Con un guaraná. Para probarlo. Me ha llamado la atención. Y la he comprado. Creo que eran 75 céntimos. En el 150 céntimos. Bueno. La Coca-Cola que le gusta a mi hijo. Esta que es sin cafeína, sin azúcar y sin nada. Las nueces como siempre. Esto que he comprado a los perretes y a los gatetes. Para que ha echárselo a todos. Con la cima 100% natural. Para pulgas, garrapatas, piojos, ácaros y mosquitos. Los ácaros sinceramente me han dicho que esto también vale para echárselo a la cama. Y al sofá y todas esas cosas. Voy a mirar a ver. Directamente yo esto lo he comprado para los perretes. Pero no sé si vale también para las colchones y todas esas cosas. Y esto me ha costado. 3 euros. Y lleva 250 mililitros. Bueno. He comprado también un preparado andaluz. Que lleva un hueso blanco. Un hueso de... Para hacer cocido, vamos. Para que cojan un poquito de color. Porque mi marido come ahora caldo y me ha costado 1,81 euros. Y aquí venimos con las novedades. Que esto que es lo de siempre. Chocolate cizá. Chocolate con avellana. Chocolate negro con almendras. Y eso que es turrón. Porque ya empezamos. Que por cierto. Había un perfume. Amantecado ya de mercadona. Que no veas que dolorcito. Por Dios. Ay que rico. Es turrón de chocolate con cacahuetes fritos a la miel. O sea que. Una bomba de relojería. O siguiente. El bistro este tiene a los 100 gramos 500 calorías. Ahí es nada. Pero bueno. Como yo no me lo voy a comer. La hamburguesita esta de pollo. Que esto como siempre. No me acuerdo lo que me ha costado. Pero... Os lo digo. Si lo veo, os lo digo. Maxipago. Spray. Salsichas de pavo. Salsichas de levadura. Rabanitos. Burgues de... De selva, ¿no? Ah. Esto es lo otro. Pues mira, no lo encuentro. Pero como siempre. El corazón. Y la carne esta de burger. Porque le voy a hacer hamburguesa para el día libre. Rellena de queso. Que le gustan mucho a mis niños. El niño grande y el niño chico. Que entonces se lo he comprado. Y he comprado un paquetito de levadura. Que estará en algún rincón de alguna parte adicta. Para hacerles una pizza casera. Y eso, la levadura me ha costado 34 centímetros. Bueno. Bueno. Esto es todo. Lo he comprado. No hay menos. Pero ya me he gastado aquí 66 euros. Bueno, hay una caja de levadura que he comprado también. Pero ya está. Cuatro de yogur. Cuatro cosas para arriba y para abajo. Y es que aquí no hay manera ahora. Bueno. Lo voy a poner a colocar. Lo voy a poner a desayunar. Y a limpiar la caja y esas cosas. Y ahora nos vemos, corazones. Hasta ahora. Bueno, corazones. Ya me han venido las frutitas que he comprado en la huerta. Las frutas ecológicas. Bueno, frutas y verduras. Las manzanas, mirad qué tinta tienen. Huelen riquísimas. Y las patatas. Igual. Bueno, voy a guardarla. Aquí estoy viendo que por fin ha vuelto. Que te estaba muy, 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 muy. Bueno. Susana, la ha tenido muy abandonada. Y también quería comentaros. A ver, un momento. La cremita esa que me han mandado para la alergia. Os la aconsejo. Es muy, muy fresquita. Bueno, cuchufletas. Ya son las 5 de la tarde. ¿Dónde estoy apuntando yo? Porque he intentado. Porque esta noche no he dormido un carajo. Y he intentado tumbarme esta a ver si me quedaba sopa. O a veces que no. No he dormido nadie. Así que me he puesto a editar un poquito. Del video del reto. El segundo día. A ver, editarlo. Lo que yo humanamente puedo con esta cámara. Porque tampoco sin luces, sin focos, sin nada. Pues tampoco se pueden acelerar. Bueno, y voy a ver a responder a los comentarios del blog del viernes 13. Que hoy he tenido poquitos comentarios. Pero bueno. Isa Ramírez. Yo hoy cuando termine de revisar los videos me voy a relajar pintando el cuadro que tengo empezado. Me relaja mucho. Un besazo corazón. Un besazo guapísima. Mira, buenas tardes a las niñas. Que está dormido. Habla. No tiene ganas de hablar. Bueno. Pues Isa. Ya me gustaría a mí. Porque a mí me encanta la pintura. Pero soy una negata. Tengo menos arte. Que belleza, niño. Uh, que bárbaro. Silvia Salafranca. Un besico guapísima. Lindo video, amiga. Like número 5. Feliz día. Y no olvides. Esta tarde subimos videos. Sí, sí, hija. Me tienes acogonadita. No será culpa tuya. Por lo que no duermo yo. Con tanto videos de maquillaje feo. Mira que eres bonita, eh. Pero tú te pones feísima. Muy fea. Marina Pineda. Hola, soy nueva. Buscaré el grupo. Hola, Marina. Bienvenida a la familia. Y voy a ir para allá. Y si no te has unido ya. En la cajita de información, de todas maneras, está el impuesto. ¿Vale? Así que, unida. Bienvenida al grupo. Cocinar mi mal. Dice, muchas gracias por los saluditos, guapas. Pero que te mejores de la alergia. Buen fin de semana. Un besito, guapa. Otro besito para ti. Igualmente, la alergia. Si yo no hago el tonto, iba divina de la muerte. Pero claro, como aquí la amenda no quiere tomarse los corticoides. Para no ponerse, infla como una vaca. Que es como, se pone uno con los corticoides. Pues, hasta decidí yo no tomármelo. Y he tenido que retomar de tomármelo. Porque me han vuelto a salir la rosa. Así que, creo que es inevitable que aquí la amenda se ponga cual vaca suiza. Ay, bien rolliza. Maribel Ribeiro. Buenos días, guapísima. Mi saludo lo tendrás siempre. Porque me encanta escucharte. Se sabe algo de la perrita. Besitos, corazón. Besitos, mi niña. Pues, por ahora no. Unos dicen que lo ven en un pueblo. Otros lo están viendo en otro. Porque lo tenemos puesto en varios grupos y eso. Pero, ahora mismo no se sabe nada. Y la verdad que con el tiempo este que está empezando a hacer de frío y de lluvia y... Pues, la verdad es que ya llevamos más de un mes y... Y la perrita por ahora va a ser aquí. Pues, bueno, corazones. Este blog va a ser cortito. Creo que va a ser cortito. Porque siempre digo que es cortito y luego lo hago largo. Voy a ponerme a hacer cosas. Voy a ver que aquí tengo uno en el spam. O posiblemente spam. Vamos a ver, vaya que sea o no sea. Si es spam. Bueno, ese no lo hacemos casi. Bueno, corazones. Que me marcho. Que hoy es... Viernes. Aquí. Espero... Que paséis un fin de semana divino. Y que todas las vuestras penas... Se vayan bien lejos. Que no hacen falta para nada. ¡Hasta mañana!